El gobernador del estado Carabó, Enrique Fernando Salafeo, denunció que en estos momentos hay 31 buques esperando poder descargar en el puerto de Portocabello. Algunos tienen hasta 30 días afondeados en Altamar, convirtiéndose en una pérdida multimillonaria para el gobierno nacional que tiene que pagar por este retraso. Salafeo aseguró que cuando los puertos estaban en competencia del Ejecutivo Regional, el desembarco no duraba más de tres días. Gracias.